Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencón para volver al viento, echa tu baña para navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada, nada deriva, del cielo nada te caras. Trata de ser feliz, con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirá. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, por lo que viviste hasta el fin. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada, nada deriva, del cielo nada te caras. Trata de ser feliz, con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz, con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz, con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz, con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. ¡Gracias! ¡Gracias!